Estas viendo Chatel Es el Espíritu que hay que tener para construir un mejor país No excluir, no denigrar, sino traernos a todos a un mismo lugar Para corregir este camino que está temporalmente ocupado por obstáculos Pero que sabremos resolver en sana paz Para mí es un placer comenzar esta noche con Julio Jiménez, Julio Copo Esta noche, no solemos hacer esto, pero esta noche vamos a aprovecharnos un poco de las redes sociales Y vamos a utilizar un hashtag, una etiqueta que llaman, una etiqueta Hashtag Coco Chatel ¿Qué es creativo? Es un hashtag además que invita a la moda ¿Cómo estás Julio? Bienvenido al programa Bueno, bastante sorprendido, nunca pensé que te iba a conocer Soy fanático tuyo desde ni tan tarde Era de esos chamos adolescentes de los 90 que estábamos hasta la madrugada viéndote a ti y a Erika Diciendo muchas cosas Y recuerdo cuando la campaña del no que la hicieron por mi tan tarde con mucho humor Nunca se me olvida eso ¿Qué te puedo decir? Yo soy fanático tuyo No, yo soy más fanático tuyo No, vale, yo soy más fanático tuyo No me hagas sacar unos gráficos que demuestran que tan fanático tuyo soy Mira Llamo a Goico Pero de verdad debo decirte que eres una persona que habla con mucha coherencia Estuve revisando los videos que has indagado en Youtube Y creo que es importante que la gente hable, que hable con valentía como lo has hecho tú Y diga las cosas como son Ahora te quiero preguntar antes que nada Primero, ¿tú eres ingeniero o químico? No, yo soy técnico superior universitario en química, mención, proceso Ok, ¿y por qué te fuiste por la química? Bueno, yo iba a estudiar ingeniería civil en Puerto Ordaz No tuve para mantenerme allí, me devuelvo Y entonces en el tecnológico en esa época daban solo cuatro carreras Van agropecuaria, administración mecánica y química Y escogí la química sencillamente porque era la más difícil ¿Era más difícil? Sí, por eso la escogí Ah, fíjate tú, ¿y la pasaste con buenas notas? Sí, sí, chévere, sin problemas, man Y le agarré amor a la química Ahora te pregunto, estando tú, cursando la carrera, estudiando ¿Te interesaste por cosas como de repente la plancha de centro estudiante? Sí, no, yo hice mi carrera de dirigente estudiantil en la universidad De hecho, yo tengo bastantes años en política Yo provengo de esa dirigencia estudiantil De la última promoción de la Guardia Vieja, por decirlo de alguna manera Yo salgo de la dirigencia estudiantil en 2002 Y paso ya al activismo juvenil de calle Yo hice ese cambio De aquella época, esa primera motivación que tú sentiste de participar De no ser solamente un testigo de las cosas que está pasando en la universidad Sino de aportar y resolver ¿Cuál es la primera memoria que te viene a la cabeza? ¿Qué fue lo que te dijo? Mira, Julio, tú tienes que establecer estas cosas Tú tienes que hacer la voz No, yo creo que no hubo una cosa que lo determinara Sino que yo también en el liceo también lo hice O sea, desde muy adolescente Producto de mi origen Hemos estado enfrentando luchas, enfrentando retos Y yo soy la clase de hombre Que el reto que se me presenta Hay que asumirlo con responsabilidad Actuando de manera correcta Y sorteando los obstáculos Yo creo que la vida es una carrera con obstáculos Una carrera larga con obstáculos Y de lo que se trata de hacer las cosas bien Sortear los obstáculos Y verlo en perspectiva Cuál es la meta para llegar Hay algo que a mí me llama mucho la atención Y es que tú y yo compartimos Compartimos una situación particular y reciente El 12 de febrero ¿Verdad? Ambos Sin habernos cruzado ni conocernos Ni estar cerca siquiera O a lo mejor lo tuvimos y no nos dimos cuenta Participamos en la misma marcha No, no, tú sí pasaste Pero como no me conocían No me saludaste Me pasaste por el febrero Me pasaste así Y yo ¡Chatea! ¡Tienes una foto conmigo! Para la próxima vamos juntos Mira Ahora Digo que compartimos Porque ambos fuimos a la misma marcha Y ambos fuimos movidos En lo más interno De cada uno de nosotros Por lo que ahí sucedió Yo en mi caso Me fui a la radio el día siguiente A las 6 de la mañana Y dije unas palabras Y las subí a YouTube Yo las escuché Tú en tu caso Fuiste a tu casa Prendiste tu computadora Y también grabaste unas palabras Muy sentidas ¿No? Además que una palabra En las cuales me di cuenta Que no había una guía ¿No? No había algo que estaba prescrito No, en absoluto Y me llama poderosamente la atención Primero El control que tuviste De las cosas que dijiste La valentía que tuviste De decirlas Y luego La claridad de tu exposición Que si mal no recuerdo Duró unos cuarenta y tantos minutos Cuarenta y dos Llévanos al momento previo A la grabación de ese video Que está en YouTube Bueno, el momento previo Es que yo salgo de la marcha Me quedé comiendo Con las personas Que marcharon conmigo muy cerca Veo los acontecimientos Me alarmo Yo digo Aquí va a pasar algo más Empiezo a informarme Empiezo a llamar por teléfono Me entero de la muerte Del chico Este Redman En Chacao Ya luego de lo ocurrido En Parque Carabobo Y bueno Tengo algunos Contactos Con la alta dirigencia política Y me encuentro Que nadie contestaba El teléfono La dirigencia política De Venezuela Apagó los teléfonos Hubo un blackout Político De la oposición Esa noche Yo decía La sociedad necesita Una respuesta Porque aquí se convocó Una marcha para algo Se salió de control Nadie sabe lo que pasa Y analizando cosas Que tengo Creo que tengo La capacidad de analizar Eventos políticos En caliente Dije No, alguien tiene que hablar Y como ya Yo lo había hecho En otras oportunidades En el mismo formato Un hangout YouTube Dije bueno voy a hablar ¿Qué es un hangout YouTube? Es una transmisión en vivo Que se hace con una cuenta Con una cuenta Google Sale en directo Por un link de YouTube De mi canal Que es Julio Coco TV ¿Y luego qué ha grabado? El queda grabado Luego uno lo corta Le pone un par de letras Y queda así Pero yo hice esa transmisión en vivo Y decía ¿A qué queda respuesta? Ahora lo hago pensando Que lo iban a ver Unas mil personas Y que iba a agarrar Unos 300 followers En Twitter Resulta que entonces Yo esa noche Yo me desconecto Termino el video Tuiteo Tuiteo algunas cosas Que me parecieron importantes Tuitear Dejo de estar online En las redes Y empiezo a averiguar Oye ¿Qué pasó? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? ¿Cómo está lo otro? ¿A qué está ocurriendo esta cuestión? ¿Te acuerdas esto? Y dije Ya va Esto puede explotar mañana Cuando lo explotar No hablaba Venezuela está en un momento De incertidumbre Totalmente Puede haber un caos Al día siguiente Pues resulta que Me acuesto a dormir Como a las Un cuarto para las seis de la mañana No dormí A las ocho de la mañana El teléfono repicando Dije Ya pasó algo aquí Yo esperaba algo Una catástrofe Oye te he visto Hoy en España Y cuando veo Fue sorpresivo Nunca pensé Que iba a tener Ese nivel de viralidad Y bueno La resonancia que tuvo Ese Y las cosas que dijiste No supe Y todavía creo que hoy No calibro bien El impacto de mis palabras Esa noche ¿Tú has vuelto a ver El video de lo que dijiste? Sí Después que lo grabaste Varias veces Varias veces Y coincides Plenamente con lo que dijiste No le cambiaría Ni una letra Ajá Ahí dijiste cosas fuertes Sí Hiciste denuncias Muy importantes Y las sostengo Y hiciste señalamientos Además para ambos lados Muy importantes Porque es que yo creo Que eso Creo que ese es Realmente el sentido Que yo tuve esa noche Y que tengo hoy aquí Frente a ti Luis Y frente a la gente que no Que nos está viendo por Televen Aquí llegó la hora De que este pueblo Sea crítico Sea analítico Sea sensato Critique lo que tenga que criticar Y se apoye lo que se tenga que apoyar Yo creo que estas solidaridades automáticas Que nos han acostumbrado Ambos bandos de la política Y cuando hablo de ambos bandos Hablo de su dirigencia Porque los de a pie Los de abajo No estamos en eso Y entonces nos dicen No porque es que si Por ejemplo Estaba un caso de la corrupción Entonces los chavistas Critican al corrupto de la oposición El de la oposición Critica al corrupto del chavismo Cuando todos tenemos que criticar La corrupción sea quien sea Por ponerte un ejemplo Y cuando tu estas en un momento Tan oscuro de la vida venezolana Como el de esa noche Tu te das cuenta Yo critico que esta gente no habló Que no explicó Y critico que estas personas Están actuando de tal manera Y esa es una expresión De lo que todo el mundo sintió esa noche Todo el mundo me dice Oye que si tu eres valiente Han usado la famosa frase De que tengo cosas Etcétera, etcétera Que tienes cosas ¿Qué cosas? Unas cosas Ah, las que guindan Exacto Sabe que este paya anda buscando dos cosas ¿Cuáles son? Esas cosas y harina pan Ya estamos de vuelta con Julio Jiménez Julio Coco Acá en Chaterra Terredo ¡Espíetra Terredo assume! ¡Espíetra Terredo ya! ¡Espíetra Terredo ya! ¡Espíetra Terredo ya! Junté